Agentes de la Policía Nacional rodearon e ingresaron al edificio de la Confederación Campesina del Perú, donde también se encuentran los del Partido Izquierdista Nuevo Perú y Partido Socialista, en los que se alojan decenas de personas que llegaron a Lima para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Tras conocerse el allanamiento del local campesino, el asesor de la CCP, Francisco Tellio, llegó hasta el lugar para repudiar lo que catalogó como un atropello. Los compañeros y compañeras, repudiando este atropello de la señora Dina Boluarte, el día de hoy ha mandado sus esbirros para poder, después de muchísimos años desde la dictadura de Fujimori, atropellar nuestro local. ¿Cuál es la acusación que hace? Que simplemente los campesinos que han venido a protestar por el cierre del Congreso estarían armados. La Policía ingresó junto a ocho fiscales al edificio ubicado en la Plaza Boloñez y en el Centro Histórico de Lima, donde encontraron a numerosas personas alojadas, además de carteles, pancartas y objetos como ondas, machetes y pasamontañas, según señalaron jefes policiales. El ministro del Interior, César Cervantes, agregó que su sector actúa basado en un principio democrático y que todo lo encontrado se pondrá a disposición del Ministerio Público. Tras conocerse la información sobre este allanamiento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigió una explicación del Ministerio del Interior y enfatizó que la protesta pacífica es un derecho.